¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de Telepálpitos en la primera de carnaval para nosotras. Mucho ritmo para que ustedes identifiquen al grupo, identifiquen esta canción. A ver... Es muy fácil. Bueno, con este ritmo vamos a la primera de la mañana, la primera nacional, 3.392, 3.392, el 92, el doctor para los sueños. El primero de la mañana en la provincia, 9.707, 9707, el 07, el revólver para los sueños. Pocos sorteos, en consecuencia, vamos a la primera de Santa Fe, 2.812, 2.812, el 12, el soldado para los sueños. Vamos a hacer la pausita y retomamos el contacto. Un panel, 36 posibilidades. Todas tienen premio. Concéntrate. Elegí correctamente. Y te podés ganar hasta 10.000 pesos en efectivo. En el Bingo, todos los martes a las 21, podés tener la chance de ganar desde 500 hasta 10.000 pesos en efectivo. Vení a Bingo Bahía. Deposita cupones. Divertite a lo grande. Muy bien, continuamos con este ritmo de carnaval. Claro que sí, la mosca baila para mí antes. Este, los auténticos. ¿Sí? Vamos al auténtico matutino nacional, 1.495, la primera ubicación. El 95, los anteojos para los sueños. El matutino en la provincia. 8.141, 8141, el 41, el 41, el cuchillo para los sueños. Y en Santa Fe, la primera ubicación correspondió al 1.063, 1.063, 1.063, 1.063, el casamiento para los sueños. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, si mañana tenemos suerte con alguno de estos favoritos. 2.02, 0.09, 19, 26 y 40. Estamos con el Curita, esperando el Curita mañana. Mañana también el mismo esquema de sorteos. Los primeros de la mañana y los matutinos en razón del carnaval. Acá tengo algunos resultados. A ver, algunos resultados. Algunos resultados. Lucho Oliva dice Vicentico. Son los Cadillacs. Aquí estamos. Después tenemos otros que la pegaron con el de la mosca. Bueno. Baila para mí la mosca. Marsan William, que ya es un abonado al éxito. Valeria Boquita Viña. Baila para mí la mosca. A ver, ¿cuántos más tenemos por acá? Bailan para mí la mosca. No, Norma Beatriz Rodríguez. No veo nada, pero no importa. No, anteojos. En 95 salió los anteojos. ¿En 95? Sí, señor, anteojos. Los voy a utilizar. ¿Puedo hacer los 95? Sí, unos coquetos, pero lo tiene que usar. Ahí está. Baila para mí la mosca. ¿Qué va a hacer? Bueno. Muy bien. Acá está. Vamos a la avenida Serri a ver el carnaval. Sí, sí. Salimos para allá. Hasta aquí nuestro mensaje numérico por hoy. Siguen con Miguel todas las noticias. Mañana a esta misma hora en este mismo canal junto a ustedes con más telepálpitos. Gracias. Muy buenas noches. Telepálpitos. Telepálpitos.